Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Muy buenas, lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Mi nombre es Gustavo Alegre y hoy tengo el agrado de presentarles a Pesones Cardosos y estoy hablando con uno de sus integrantes, Edu Gervasio. Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gusto? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estábamos lidiando un poco con la conexión, así que... Ahí volviste, sí. Decía que hay, disculpe a la gente que sea un poco bruto los cortes, pero estamos lidiando un poco con la conexión, es decir, que hay muchísima... muchos usuarios en internet y colapsa todo, no hay aplicación que aguante con el tema de mantener una conexión mutua y continua en las videollamadas, sea cual fuere. Así que les pido un poco de disculpas con lo bruto de los cortes de la edición de esta entrevista. Así que nada. Edu, muchas gracias por estar acá. Comenzamos un poco hablando de los inicios de Pesones Cardosos. En primer lugar me llama la atención el nombre Pesones Cardosos. Supongo que te habrán preguntado millones de veces, pero te voy a preguntar un millón más, una más. Te voy a preguntar qué es. Hoy por hoy no es nada más que un nombre, que quedó de la historia de la banda. La banda tiene 22 años de historia. Y la verdad que era un nombre, es nuestra identidad también. Le usamos mucho la sigla PZC, porque los tiempos también desde que nosotros pusimos este nombre, ahora cambió mucho, ¿viste? Sí, sí. Y en realidad... En el 96 arrancaron ustedes, en 1996. En el 96 como que empezamos a crear, a cranear lo que era la banda, con la primera juntada, ahí le pusimos el nombre y ensayamos un año. Originalmente eran un trío ustedes, originalmente eran un trío. Ahora son bastantes personas más. Siempre, después empezamos a hacer mucho, porque la banda, al ser tan ecléctica y tanta mistura de ritmo, requería más instrumentación, ¿viste? Claro. Dividuos es muy ecléctica, igualmente son tres, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, pero nosotros tomamos como el nacimiento de la banda en el año 97 cuando hicimos el primer show. Así que, por eso decimos que no son 23, sino que son 22. Claro. Pero... Esos son los... Sí, el nombre. Tiene de un chacarrillo ahí, que yo era mucho más joven, viendo la televisión en otra época donde... Si te pones a ver programas de esas épocas, yo qué sé. El otro día viendo justo lo que pasó con Fontoba, que estaban repitiendo peores nada, era como trasgresor también un nombre así, y encajaba en todos lados. Hoy por hoy no encaja tanto, que mucha gente a veces, viste, le da como cosa, o no lo entienden el nombre, que tampoco es para entenderlo, pero bueno, si saben, si se van a ver lo que es la banda y todo lo que hicimos durante todos los años, y nuestro compromiso también social, y un montón de cosas que tenemos, se van a dar cuenta que el nombre es solo un nombre que quedó así. Sí, sí, eran otros tiempos, porque los tiempos que corremos hoy día es un tanto... La gente actualmente es muy extremadamente sensible, innecesariamente a veces, y un nombre así, viste, por ahí suele tender un poco de choque cultural, si querés decirlo, porque eran otros tiempos. Sí, igual nunca nos dijeron nada. No, es mejor, es mejor. La verdad que... Digo yo porque, viste, que hay mucha sensibilidad actualmente. No sé si yo a vos... Ahí va. Ahí está, volviste. Decía que... Sí, sí, pero nunca pasó nada con el nombre. Mejor, mejor. Nunca nos dijeron nada. Así que no pasa nada. Pero bueno, es un nombre que nos identifica. En cuanto a los comienzos hasta la actualidad, ¿no? El comienzo hasta la actualidad. ¿Cómo viste vos la evolución de la banda? ¿En qué fue cambiando hasta lo que conocemos hoy por hoy, hoy día? Y la banda siempre fue evolucionando. Sigue evolucionando. Hoy por hoy está evolucionando. A nivel... Se va adaptando siempre. A nivel música vamos creciendo. Bueno, a nivel profesional ni hay que hablar de la técnica, los lugares, la manera de grabar, la manera de componer, la manera de trabajar. Siempre trabajamos muy bien, siempre ensayamos dos o tres veces por semana. Hicimos muchos discos y lo hicimos dentro del momento lo mejor que se podía hacer para nuestra economía y también para lo que éramos en ese momento. Y la banda cada vez apuntó siempre a un nivel profesional, ¿viste? Siempre se laburó a nivel profesional. Eso lo reconocen bastante. Ahora están de presentación hoy, 24 de abril. Estamos grabando esto a las seis y media de la tarde. Hoy a las ocho van a estar de estreno. Comentame qué van a estar estrenando. Qué van a estar estrenando y cómo y qué me puedes decir con lo que se viene justamente dentro de dos horas más. Bueno, dentro del marco del video hecho en casa, ¿viste? Armamos un tema que nosotros, como te dije, somos muy eclécticos a la hora de tocar y vamos por todos lados. Hoy por hoy estamos mucho más cancioneros, más rockeros también. Y este es un tema que tenemos de hace mucho, del año 2002. Lo hicimos cuando aparecieron los primeros cartoneros. Mil años. Pero con la crisis del 2001, bueno, los cartoneros empezaron a florecer mucho. Bueno, hicimos esta canción que trata de un cartonero, cartonero.com, se llama. Y es como una especie de cumbia, algo así, un re bastante bailable, que quisimos en el medio del encierro elegir ese tema justo por un tema de mostrar un poco de alegría también. Tiene un poco de influencia del SCA, ¿no? Es una parte también que tiene la... Es que nosotros en 22 años fuimos transitando por muchos lados, ¿viste? Y muchos integrantes, diferentes integrantes. Entonces, al tener diferentes integrantes, se fueron, vinieron y todo. Cada uno trae también, cada integrante nuevo trae su impronta, ¿viste? En otro palo, pero seguimos en los shows largos, más que nada, seguimos teniendo nuestros momentos, ¿viste? De canción, de rock, de SCA, de... Bueno, SCA, ¿no? Llamarle... Sí, tenemos un tema también que se llama Triunfar, que es como un SCA también. No, sí, fuimos tan eclécticos que esa mano también la tenemos. Claro. Ahora, hay una pregunta que estoy ya casi naturalizando acá en el sitio, que es, en base a lo que estamos viviendo todos, que estamos en cuarentena, el mundo entero está en cuarentena, los músicos se ven afectados en distintas formas con lo suyo, con los trabajos que hacen, ¿no? Lo musical. Por ahí algunos lo expresan, ya sea en la parte como este, de instrumentos, como la letra. ¿Es el caso de de Pesones Cardosos esto que va a influenciar, esto que estamos pasando, influencia a los futuros trabajos? ¿Es posible que haya algo inclusive, político, en los nuevos trabajos de la banda? No, político, no sé, como ciudadanos comunes somos nosotros. Entonces, lo que nos gusta lo decimos, lo que no nos gusta no, sí, el año pasado hicimos un video de un tema que se llama Liberal, que directamente apunta a eso, ¿no? A los que nos estaban gobernando y los que nos gobernaron un montón de veces y nos llevaron a esta catástrofe que estamos viviendo ahora. Eso yo ya lo sabía de antes que empiece el gobierno. Bueno, y ya no aguantábamos más, hicimos ese tema, se llama Liberal, que fue como una protesta, que es lo que pensamos nosotros, y bueno, salió ese tema. Después tenemos temas sociales que yo no lo relacionaría, va todo política en realidad. Si vos hablás de, en todos los temas hablás de Minitas y Motos, también estás haciendo política por otro lado. Vos sos el apolítico, ¿viste? Claro. Pero, qué sé yo, también siempre hicimos un tema también en el anterior disco dedicado a Luciano Arruga, que fue un tema jodido de la provincia de Buenos Aires. Hicimos un tema a la trata de personas y todo. Y muchos temas tenemos sociales y muchos no, ¿viste? Pero es como que vos en tu parte también estás un rato, es un zapping de televisión también las letras, ¿no? Sí. Y un poco la perspectiva de cada uno. Yo hago más o menos, la mayor parte de las, va casi todas las letras. Y bueno, y a veces escribo sobre lo que está pasando en ese momento interiormente y otra vez escribo sobre lo que está pasando. ¿Político? Obviamente, pero también lo existencial es político. Sí, yo creo que los artistas tienen que tener una postura política. Yo creo en eso, ¿viste? Y bueno, cada uno tendrá la que tendrá. Está bien. Ahora, Edu, como para ir finalizando un poco la entrevista, hola, hola, hola. Liberal sigue ese fusivo, era un momento donde nosotros estábamos ya bastante hartos de lo que pasaba. Mismo yo que trabajo, todos tenemos otro trabajo, ¿viste? Y mismo yo que trabajo en una imprenta, todos estaban 8 horas y no salieron nada, ¿viste? En un lugar donde hay que producir. Entonces yo veía eso y bueno, ese tema salió por ese lado. Y si van a la historia de la banda, el cartonero también es un tema político si te pones a pensar. Pero no es un tema político, es un tema social, ¿viste? Más que político. Claro. Edu, te pregunto, como para ir, Edu, te pregunto como para ir cerrando un poco la entrevista, te voy a hacer dos preguntas rápido. La anteúltima sería ¿qué bandas argentinas, under, en lo posible argentinas, pero que sean del under, recomendarías que escuchen los que están viendo esta entrevista? Un montón, un montón. Sí, nombrado vos. Atropello Carregal es una gran banda que yo escucho, que no es, no sirve, no sé, un montón de amigos que tengo que escucho sus bandas a las 10, no sé, andando descalzo, Papa Yacusa, un montón de bandas, la verdad que yo escucho mucho, vemos mucho, tengo muchos amigos, nos apoyamos mucho, Loco de Nacimiento es una gran banda, y justo sacó un tema nuevo también, las bandas Peligrosos, Inocentes, Espartanos, Insociables, Fractalianos, son miles las bandas de las que me estoy olvidando. Justamente esta pregunta es para justamente darles más amplitud de conocimientos en cuanto a bandas argentinas y Anders, como este de parte de otros músicos que recomiendan este es tu caso, así que este es nuestro aporte para seguir recomendando que escuchen el rock nacional. Y por último, Edu, te pregunto, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de Pesones Cardosos según vos? Lo bueno es somos amigos, también somos compañeros durante toda esta época, bancar lo que bancamos, bancamos mucho, son 22 años de historia siempre remandola, lo malo es cuando a veces, en realidad es una banda, el secreto de una banda es la relación humana, pura y exclusivamente eso, y cuando alguno, nadie se va mal casi nunca de todos los que pasaron y lo malo por ahí es lo poco que nos sentimos valorados a veces, ¿viste? con el tema de el andro y todo eso, que sea siempre tan difícil para bandar. Y yo te digo, nosotros tuvimos la suerte de estar una vez en el Coscuente Rock, dos veces en Pepsi, hicimos trastienda, hicimos un camino bastante copado en el andro, pero es muy difícil, es muy difícil todo el tiempo, no creo que sea malo de pezón escardoso en sí, sino es lo que le pasa a todas las bandas, lo que le pasa a todos, ¿viste? Te va animando esto también, mucho trabajo, es mucho compromiso y vos le estás sacando mucho tiempo a tu vida personal para dedicarse a la banda. Y eso es lo que pasa a veces que los integrantes se cansan, se van, ¿viste? Yo diría que lo único malo que tiene es lo que hay que remar para poder trabajar en el andro, ¿viste? Ahora, imaginate, nosotros hasta cuánto tiempo podemos estar sin poder tocar, no podemos ensayar, siempre, ¿viste? Después de Cromañón también, después de... Ahora vamos a ver cómo la gente que tampoco tiene un mango y tiene miedo también de juntarse, ¿cuándo vamos a volver a tocar, vender tickets? ¿viste? Es entre la economía más el miedo, se suma todo y los primeros, y en los primeros rejudicados somos los del andro, somos nosotros. Sí, seguro que sí. Edu, muchísimas gracias por pasar por Territorio Rock, a la gente le digo que vayan a territoriorock.com van a encontrar muchísima más información que la que estuvimos tratando acá en la entrevista. ¿Dónde podemos encontrar música de ustedes, Edu, de Pezones Cardosos? Y suscriban al canal de YouTube principalmente que ahí está todo, en YouTube Pezones Cardoso, PZC, Pezones Cardoso, canal de YouTube, está todo, todos los materiales que tenemos, está, bueno, todos los discos subidos, está, Cartonero, en casa, después tenemos Spotify, que también hay mucho, y Facebook, que por ahí nos continúa, ahí por Facebook y por Instagram es donde más interactuamos con el público. Perfecto, perfecto, muchas gracias Edu por pasar, ya saben lo que dijo él y también Territoriorock.com para tener muchísima más información sobre Pezones Cardosos y los lanzamientos que dentro de hora y media están lanzando y van a estar enterándose y disfrutándolos tanto en las plataformas que manejan ellos como también en Territoriorock.com Edu, muchísimas gracias por el aguante, muchísimas gracias por estar acá un momentito y charlar conmigo y nada, esperemos que la próxima sea en persona y no una videollamada renegando con internet. Las ganas que tengo, viste, hay un tema nuevo, nuevo, nuevo que hicimos en cuarentena, le hicimos, mediante celulares como el video, el video es todo mediante celulares y dice en un momento que en una parte como no lo tengo mucho el tema, no me lo acuerdo mucho en un momento dice vamos a rogar por abrazar. Es verdad, es como casi profético, claro, no, lo hice después de que pasó esto, viste, vamos a abrazar, vamos a rogar por abrazar, viste, como diciendo qué lindo que lo importante que es un abrazo y estar con la gente en persona. Sí, totalmente tiene otro que hay, hay que cuidarse, hay que cuidarse y vamos a ver, ojalá que esto pase lo más rápido posible y bueno, ya pasó bastante, ya pasamos un mes y pico, habrá que aguantar esto y un poquito más. Así que gracias y un poquito más. Gracias Guti por la nota, gracias por acercarnos a la gente, la verdad que es muy importante para nosotros, así que siempre estamos ahí y la próxima vez estaremos en persona seguramente. Muchas gracias Edu y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!